Venimos a pedir autorización para empezar el desfile. Autorizado, proceda. Muchas gracias, señor Internet. ¡Viva la patria, señoras y señores! Encabeza el desfile de la agrupación Gauchas José Hernández. Ya Gauchas, con orgullo me gusta lucir a mí. Porque ando cantando coplas que en esta tierra prendí. No puede querer la madre, aquel que fue abandonado. Así es parte de mi pueblo, extranjero en su lugar. Saber de la antigua gracia y de la historia universal. Seguro que nos ayuda en la vida cultural. Que cultivemos la música de algún lejano país. Seguro que no es pecado si conozco la de aquí. Pero si ando... Si que ando, si, hay más. Sin conocer un estilo, una baguala, un balciao. Guacho de nuestra cultura, extranjero en mi lugar. Que fierro me suena extraño, oh lugones, se ha ignorado eso, sí. Que causa daño, extranjero en mi lugar. Quien te ocultan, capitanes, que van la espalda al país. Copiándoles hasta el tranco y en el modo de vestir. A los países lejanos que nos vienen a vivir. Le hacemos el caldo gordo, al mismo que criticamos. Y se pierde la memoria del dolor de los hermanos. Que con sus huesos, con sus huesos, este suelo americano. Así es que pasó y nos pasa todito lo que pasó. Nos manosearon entero la pucha que lo tiró. El pueblo quedó con poco después de poner su empeño. Y no imaginen ni en sueño que algún día cambiará si no se nos llena el alma de profunda indianidad. El pueblo quedó con poco después de poner su empeño. El pueblo quedó con poco después de poner su empeño. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!